Dale fe y esperanza a mi país, ilumina Señor a México No permitas que esté lejos de ti, de tu amor necesita México Has de ver que el camino eres tú, guarda en tu corazón a México En el nombre precioso de Jesús, te pedimos Señor por México Bendice su suelo, su sol y sus mares, sus pequeños pueblos, sus grandes ciudades Bendice su gente, a cada instante, a su presidente y a sus gobernantes Con tus ojos en cada amanecer, cada vez que despierte México Con tu mano bendita en cada sol, santifica Señor a México Bendice su suelo, su sol y sus mares, sus pequeños pueblos, sus grandes ciudades Bendice su gente, bendice su gente, a cada instante, a su presidente y a sus gobernantes Bendice su suaves en cada amanecer, bendice su suelo, sus gobernantes Bendice su suelo, su sol y sus mares, sus pequeños pueblos, sus grandes ciudades Bendice su gente, a cada instante, a su presidente y a su presidente Sus gobernantes